La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, presentó en la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, su serie de reportajes de estilo documental en el marco del 50 aniversario de su fundación. Los documentales presentados fueron Indígenas de la Ciudad de México, de la realizadora María Yañez, La Santa Muerte y México de Colores, ambos de Edgar Romero, los cuales ofrecen un contenido social, cultural e histórico. Conocerlos, que la gente conozca, que conozca también parte de nuestro México. Este es uno de los objetivos de la Agencia. Hemos llevado parte de los materiales audiovisuales que Notimex comenzó a trabajar a partir del 2015. Ahorita tenemos ya 12 materiales que estamos presentando en diversas televisoras públicas. Se proyectaron también en un ciclo en el Museo del Munal. Estuvimos también presentes en un ciclo dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Este producto ha sido muy interesante para los Notimex, porque efectivamente, como dice Arturo y Enrique, estamos tratando y abordando temas reales, no ficción. Todo lo que ustedes ven es lo que realmente sucede en México y en el mundo. Indígenas en la Ciudad de México ofrece un panorama de la situación actual por la que viven y atraviesan decenas de indígenas en esta capital. La cinta de María Yáñez exhibe indígenas de toda la República que emigran de la Ciudad de México en busca de oportunidades que les ayuden a mejorar su situación económica. La Santa Muerte de Edgar Romero da cuenta del culto que se rinde y guarda a la llamada Niña Blanca en el barrio Bravo de Tepito. De la mano de su guardiana Doña Queta llegan miles de fieles para solicitar o dar gracias por los favores y las promesas cumplidas que les han concedido a esta deidad que toma fuerza dentro del contexto de crisis que viven los sectores menos favorecidos. Por su parte, México de colores, también de Romero, hace hincapié en esta campaña de danza conformada por hombres inspirada en el folclor mexicano con temática gay, que busca transgredir y romper lo que se hace en la danza tradicional. Con información de Manuel Bello e imágenes de Mara Martínez, Notimex.